Sabías que a veces Yo, sin tus ojos no veo brillar Busco una cerveza entre los recuerdos Donde alguna vez, tú y yo Pasamos algún tiempo juntos Nunca sabré ni en qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres mi única necesidad Todo el tiempo es especial Yo no estoy nada más Capaz solo de sonreír Si mi sonrisa logra como el sol brillar Tú y yo Una cerveza y dejando el tiempo pasar Lo siento Quizás no debí decirlo Nunca sabré ni en qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás Eres mi única necesidad ¡Gracias! 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 Nunca sabré de qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás, eres tu única necesidad Nunca sabré qué decir, sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás, no lo notaste